Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Martín Joffre, que es candidato a Intendente por el Frente Renovador en el partido de 3 de febrero. Gracias por estar acá, Martín. Bueno, ya falta poco para la elección, 3 días, 4 días para el domingo. Y se da una particularidad en 3 de febrero, es el único municipio de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires donde la tercera fuerza en agosto, que se fue al Frente Renovador y donde vos resultaste el candidato a Intendente, que sacó el 26% de los votos. Tan raro es 3 de febrero, tan distinto. No sé si es tan raro, me parece que en 3 de febrero lo que se vio reflejado en la elección es que la gente tiene un gran cariño por Sergio Massa, ya desde la elección anterior, en la elección del 2013 el Frente Renovador hizo una elección donde Massa alcanzó el 50% de los votos y nosotros el 49% en el distrito, un punto de diferencia. A partir de ahí se construyó una relación del Frente Renovador con el ciudadano de 3 de febrero mediante las propuestas distritales también que nosotros llevamos adelante y el trabajo que realizamos en el territorio que, bueno, se pudo ver reflejado en la elección. Y quedamos en 26 puntos, a 5 o 6 puntos de curto, muy cerca, y que nos dejan una posibilidad de poder pelear la intendencia este próximo domingo. Bueno, recordémosle a la gente que en las PASO de agosto, Sergio Massa a nivel nacional sacó el 14%, en la provincia de Buenos Aires rondó el 20, 21%, y en 3 de febrero sacó el 26%. O sea, estuvo 5 puntos incluso por arriba de lo que era la media en la provincia de Buenos Aires. Y también, como decís, a esos años siguió ese mismo fenómeno, o sea que más allá de los bailvenes generales, siempre en 3 de febrero Massa saca un poco más que la media general. ¿A eso están apostando ahora también? Nosotros estamos apostando a eso, claro, porque también ahora todas las encuestas nos indican que Sergio Massa no solamente ha retenido los votos de una, de De La Sota, sino que ha crecido también varios puntos. Y Mauricio Macri a nivel nacional ha bajado entre 3 y 4 puntos para cualquier encuesta. Esto fue una cosa rara, porque todos apostaban después de la elección de agosto que entre el primer y el segundo se iba a polarizar la elección. No solo no ha sido así, sino que Scioli se ha estancado, Macri ha perdido algunos puntos, y el tercero y cuarto, o sea, tanto Massa como Marietta Stolby se habían subido. Es una cosa rarísima, pero la polarización al menos no se dio hasta ahora. No sé qué puede pasar de aquí al domingo, porque evidentemente ya estamos en la recta final y nadie pensaba que se iba a llegar a esta instancia de esta manera. No, es más, nosotros estamos convencidos que el domingo va a haber una sorpresa. Más allá de los números que son favorables hoy para Sergio, para el Frente Renovador, para nosotros en el distrito, y que no son tan favorables para Cambiemos, tanto a nivel nacional... Cuando decís sorpresa, ¿estás diciendo que Massa llega a votar? Yo creo que Massa va a hacer una elección mucho mejor de lo que marcan las encuestas, no tengo ninguna duda. En 3 de febrero, aún más, por esto que vos marcabas recién, siempre en 3 de febrero, Sergio está arriba de la media provincial y más todavía de la nacional, en lo que fueron las primarias. Así que yo creo que va a haber una sorpresa, que Sergio va a hacer una elección... Cualquier encuesta, hoy ya no hay números, pero cualquier encuesta lo pone a 3, 4 puntos a nivel nacional, lo que lo pone en una situación de pareado, arriba en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, más arriba aún en lo que es la primera sección electoral. Entonces a nosotros eso nos da una fuerza aún mayor para entender que el próximo domingo, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos, Sergio va a dar una grata sorpresa, y nosotros en 3 de febrero no tenemos ninguna duda que también la sorpresa va a ser que podamos ganarle a la intendencia. La gente que en el cuarto oscuro elija la boleta de Sergio Massa, bueno, por su difusión a nivel nacional, bueno, sus propuestas son conocidas casi por todo el mundo, y la gente piensa mucho a nivel nacional, un poco a nivel de gobernador, y a nivel local más o menos, digamos. ¿Qué es lo que vos le decís al votante de 3 de febrero que agarre esa boleta de Sergio Massa, que te va a votar? El que te va a votar, no estoy hablando que estás pidiendo el voto del que no te votó, sino el que te va a votar. ¿Qué le propones vos a ese hombre o mujer de 3 de febrero para gobernar la intendencia? Primero, creo que en el caso de 3 de febrero, el vecino de 3 de febrero observa también la propuesta del Frente Renovador en 3 de febrero y el trabajo que se vino realizando a lo largo de todos estos años. Pero al que quizás todavía no observó la propuesta distrital, lo que yo le quiero decir es que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, que venimos trabajando con mucha responsabilidad, creando una propuesta netamente distrital en materia de seguridad, en materia de gestión, en materia de salud pública, educación, espacios verdes. Nosotros hemos construido un gran proyecto político dentro del distrito de 3 de febrero con hombres y mujeres y profesionales que trabajan y que viven... ¿Cuánto hace que venís trabajando en política en 3 de febrero? Ocho años. Ocho años. Ocho años y vengo construyendo este proyecto, este espacio político con personas que en su mayoría no vienen de la política, con profesionales, vecinos, hombres y mujeres, jóvenes, que se involucraron en política porque no encontraban ser oídos por algún problema de inseguridad, por alguna problemática de educación, por la falta de atención desde la gestión. Entonces nosotros a lo largo de todos estos años fuimos construyendo este espacio con vecinos de todos los barrios de nuestro distrito. De todos los barrios de nuestro distrito. ¿Vos siempre viste acá en 3 de febrero? Siempre. Siempre viví en santos lugares. Desde que nací sigo viviendo en el mismo lugar y en la misma casa. Y el 26 de octubre, pase lo que pase, nosotros estamos convencidos que vamos a ganar la elección y que vamos a gobernar 3 de febrero porque para eso nos preparamos, para gobernar 3 de febrero, porque no se trata solamente de una propuesta, sino también de poder gobernar 3 de febrero a partir del día de diciembre y darle respuesta al vecino de 3 de febrero. Así que nosotros, a partir del 26 de octubre, pase lo que pase, yo voy a seguir viviendo en mi misma casa, en la que viví toda mi vida y en la que quiero vivir el resto de mi vida, hoy con mi hija, con mi mujer y con mi próximo hijo que está por nacer. Ah, bueno, felicitaciones entonces. Muchas gracias. Martín, Macri dijo en un momento que si él llegaba a perder las elecciones se iba con su familia a Italia. Si a vos los números no te favorece el domingo, ¿vas a seguir también con un señor de política o te vas a alejar de la política? No, no, por eso te digo, el 26 voy a seguir viviendo en la misma casa que viví toda mi vida, voy a seguir trabajando en política, voy a seguir trabajando de la manera que lo vine haciendo hasta el día de hoy, siempre cerca del vecino, cerca de las personas que más nos necesitan, porque 3 de febrero tiene una gran problemática en infraestructura, en muchos lugares de nuestro distrito, en falta de oportunidades, en las escuelas públicas están con un gran problema de infraestructura también, las salitas de salud de nuestro distrito no funcionan como tienen que funcionar, la salud primaria no funciona como tiene que funcionar y el presupuesto está. Entonces nosotros nos vamos a ocupar de implementar bien ese presupuesto como corresponde y el día 26 voy a seguir trabajando en política. ¿Vos pensás que esto que estabas nombrando son las principales asignaturas pendientes de la actual gestión? Sin ninguna duda, sin ninguna duda las asignaturas pendientes de esta gestión son en primer lugar la seguridad de los vecinos de 3 de febrero, todos los vecinos de 90%. Vamos a hacer una cosa entonces, vamos a ir a un corte y al regreso me vas a decir cuál es tu proyecto de seguridad en 3 de febrero. Habida cuenta que, como sucede lamentablemente en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, el tema de la seguridad o de la criminalidad pegada a la seguridad le pega mucho al distrito de 3 de febrero. Muy bien. Nos vamos a un corte y continuamos con Martín Sofre.